La figura de la mujer latina es más que una figura, es una figura nítida. Vanessa Adriazola, bella, inteligente, apasionada y una gran triunfadora. Uno de los rostros más sensuales de la televisión hispana. Tras un concurso de Miss Playboy TV Latinoamérica, fui seleccionada para representar mi país, Argentina, en toda Latinoamérica. Gané primera finalista y desde entonces decidí mudarme a la ciudad de Miami. Un avión llevó esta hermosa figura nítida derecho a la paradisiaca isla de Tailandia, donde no solo fue tentada en este exitoso show, sino que fue descubierta por la revista Playboy USA. Luego de esa experiencia maravillosa en Tailandia con la isla de la tentación, fui contactada por la gente de Playboy Americano USA y aparecí en la revista como celebridad latina de la televisión. No soy ridícula, Trina. No, no soy ridícula. Tu mamá estaba muy angustiada porque tú desapareciste con el viejo ese. Ser parte de la exitosa telenovela de Telemundo Prisionera ha sido un paso adelante en su carrera. Pude ser un personaje diferente, pude mostrar mis habilidades de actuación. Su sensualidad es pura inocencia y sus sueños futuros, la certeza del éxito. Voy a seguir para adelante, sea aquí en Miami, sea en Los Ángeles, pero hay Vanessa para rato. ¡Gracias! ¡Gracias!